Hola mis amores, como están el día de hoy? Espero que estén bien al igual que yo Bienvenidos para los que son nuevos y a los que son ya viejitos conmigo Un besito desde el fondo de mi corazón Primero que todo quiero recordarles que hay dos sorteos en este canal de dos iPhone Uno es un iPhone 8 y otro es un iPhone SE Recuerden que son dos sorteos diferentes porque creo que hay alguna confusión por ahí Si quieres participar en alguno de los sorteos, tienes que cumplir las reglas Cada sorteo tiene reglas y cada sorteo tiene sus reglas y son diferentes Así que mis amores, no vale si tú estás participando en un sorteo y las amistades tuyas Vienen y se suscriben por el otro o vienen y se comentan en el otro No vale, tienen que estar pendientes a cada sorteo y cumplir las reglas debajo de cada sorteo ¿Ok? Así puedes participar, me han preguntado que si se pueden participar en los dos sorteos Si, si se pueden participar en los dos sorteos Pero recuerden de cumplirlas en cada uno de ellos Si quieres participar en los dos Bueno mis amores, ahora si, hoy el video se trata de un tratamiento que estuve encontrando en Worma Que es de aceite de argán y ya lo estuve probando Y me pareció genial mostrárselo porque la verdad le da mucha nutrición Mucha hidratación, mucho brillo a mi cabello Y es recomendable para todos los cabellos Este tratamiento trae 20 cápsulas Mirenla aquí, aquí trae como un vasito Para por si quieres echar el líquido aquí, está bien Si no te lo aplicas en tu mano Y traen cápsulitas dentro ¿Ok? Mirenlas aquí, les voy a enseñar una cápsulita bien Miren como es Y tú la abres aquí Y si quieres la hechas aquí O si no te la aplicas en tu mano Y te la hechas directamente en tu cabello Aquí dice que esto te lo tienes que hacer después que esté limpio y lavado tu cabello Y va a hacer un tratamiento Te puedes aplicar dos cápsulas Pero si para ti es necesario tener que aplicarte más cápsulas Eso ya depende del largo De la textura de tu pelo Y de que tantas cápsulas quieras aplicarte tú Yo me estuve aplicando cuatro cápsulas Porque tengo abundante cabello Y este tratamiento es para utilizarlo diariamente Mirenlo aquí Esto lo pueden encontrar en Walmart Realmente es donde único lo he visto mis amores Así que no, el pelo no se lava después de que se lo apliquen Ok Así que vamos a pasar a la aplicación rapidito Para que ustedes vean Cómo es que se aplica esto en mi cabello Y les quiero hablar un poco más sobre el aceite de argán A mí me encanta el aceite de argán Las que me han estado siguiendo hace tiempo saben que yo uso Déjenme ver por acá Tengo Mirenlo aquí Yo uso siempre aceite de argán Para mí es uno de mis aceites favoritos Incluyendo al de coco Pero el que uso diariamente es este De argán Y ahora estoy utilizando este tratamiento Que sirve para la pérdida del cabello Para dar brillo, para dar hidratación Y para otras cosas que les voy a estar explicando A mí se me ha estado cayendo un poco mi cabello Y por eso decidí utilizar ahora más intensivamente este aceite de argán Bueno mis amores Vamos a pasar a la aplicación del video Espero que este video te sirva de alguna información Para tu futuro, para tu presente En los tratamientos de tu cabello Te quiero mucho y vamos a pasar al videito Bueno mis amores Primero quiero decirles que este aceite de argán No solamente es para las chicas Sino también para los chicos Y es para todo tipo de cabello Bueno quería decirles que este aceite de argán Es utilizado en la gastronomía En la cosmética Y en el cuidado del cabello En Estados Unidos Desde el año 2007 Si mis amores Este aceite es super exquisito Esto tiene vitamina E, K y tiene hierro Pero quiero contarles que el árbol de argán Es endémico de Marruecos Pero para ser más concreto Quiero decirles que este árbol Se encuentra en la región arganera IE Que fue establecida como reserva de la biósfera En el año 1998 Por la UNESCO Quiero contarles que este aceite de argán Es artesanal Así que ustedes imagínense La importancia que pueda tener este aceite No solamente para Marruecos Sino para Alemania Estados Unidos España En muchos países ya se está utilizando Este maravilloso aceite Así que mis amores Si ustedes tienen la oportunidad De aplicarse este tratamiento Les prometo Les prometo Que les va a mejorar muchísimo Su cabello Realmente aporta mucha hidratación Humectación Y le da mucha suavidad A nuestro cabello Quiero contarles Que tiene un olor exquisito Te va a dejar tu cabello Con un olor Que te va a encantar Te va a fascinar A mi me encanta este aceite Miren En los mercados Hay cremas Shampoos Todo con respecto A el aceite de argán La verdad Que esto es una de mis recomendaciones Yo utilizo mucho El aceite de argán Tanto en tratamiento Como en shampoo Como en cremas A mi me encanta Así que te recomiendo Sin más Que lo utilices Si vas a ver La gran mejora Y se te va a dejar De caer El cabello Que es un factor Muy importante Para nosotras Las mujeres Bueno mis amores Espero que este video Te haya encantado Dios te bendiga Y nos vemos En un próximo video Te amo Bye bye Las amo A todas Y a todos Dios me los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video.